Bienvenidos a Esto Esplena. En la descripción del video dejamos el enlace a la cuenta de Paypal por si quieren cooperar con el canal lo pueden hacer de esa forma y también pueden utilizar el botón de thanks o de gracias. Cada contribución es apreciada ya que nos ayuda a poder seguir creciendo y brindándole más y mejor contenido. Como siempre en la descripción del video le dejamos el enlace al canal donde lo descargamos para los que no conocen se puedan pasar por allá y ver el contenido. Un saludo también a Giancarlos José Reyes, el originador de estos jueves de TVT del Rap Dominicano. Parece, no sé si esta será una serie que hay en ese canal, voy a tener que buscar para ver, pero está interesante ver este video de la historia de los artistas. Tú sabes cómo comenzaron y en especial los que son iconos o artistas legendarios que crearon su marca en el Rap Dominicano. Mi gente, vamos para allá de una vez. Síganme lo bueno, loco. Let's go. ¿Sabes cuál fue la primera canción de Rap Dominicano en colocarse en el gusto popular y quién la interpretó? Eso es cierto. Eso fue la primera. Dígame la verdad. Tiene razón ese comentario que está ahí, compa. ¿Y cómo se llama esa canción? Yo creo que voy a tener que buscar esa canción. Si es así como están diciendo, hermano, definitivamente que yes, you know what time it is. Vamos a escuchar eso de nuevo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Primera canción. La primera canción de Rap Dominicano en colocarse en el gusto popular y quién la interpretó. Colocarse en el gusto popular. Eso quiere decir que esta fue la primera canción de Rap Dominicano. Entonces, en C, como decimos ahora, hay que viral o una vaina como que decimos comercial o como que en esa línea porque dice el gusto popular. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Popular. Pop shit. Popular. Y fue toda una revolución. Tanto así que todavía hoy en día, te estoy hablando de un tema que se grabó antes de 2000, quizá 2005. Y todavía hoy en día es uno de los temas que me piden en los conciertos. Ahora de llegar, de abrir, de romper ese hielo que había, que aquí nada más escuchaba Boricu y reggaetón. Pero la canción que rompió a nivel nacional fue el súper en sí. Solo se escuchaba ese reggaetón. Entonces, hermano, se metió con ese tema, se metió en la parte popular, se hizo como que comercial. Parece como que fuera así, de la manera que eso suena. A un pensamiento, a algo que yo quería, se pudo lograr y se pudo crear lo que es una industria. El de la colita buena. El conocido como Joa. 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 Considerado como el abuelo. Yo soy el papá del papá, el abuelo, ese soy yo. ¿Me entiendes? ¿Cómo así? El papá del papá, el abuelo, entonces. Blood. ¡Claro! ¡Ey! El primer tema y video de rap dominicano en el gusto popular. Creo que me parece que el primero que suelo en la radio fue Roa. Yo creo que ese fue el primer tema comercial. Y fue tan duro el tema y tan bueno que lo empezaron a apoyar en las emisoras. En aquella época solamente ponían merengue, salsa y bachata. Entonces hizo el crossover, el abuelo hizo el crossover. Ese fue el tema que hizo que la vaina evolucionara, que la vaina cruzara al otro nivel. Lo interesante sería ver si es un tema así como que 100% rap, sin comprometedera, como que sin esa intención, de una forma que fuese comercial y siendo un rap así puro en lo que es esa esfera de rap dominicano y que haya hecho el crossover. Habría que ver los elementos de la canción, you know? Pero está cool, está interesante saber eso, de historia. Esta canción era una parodia, esta canción yo la escribí, yo iba de camino para mi trabajo en una guagua pública un poco apretado. Entonces se me ocurrió esa idea, que la canción dice, tú quieres cuarto bacano y una máquina sin freno. Que las mujeres te digan que tú estás bueno. Dotado de grandes talentos como el de la improvisación. Si lo que estás diciendo es así, imagínate, tú vas todos los días en un bus, como dicen, una guagua y tú vas ahí apretado y imagínate. ¿Y qué es lo que pasa por tu cabeza? Mierda, quisiera un carrito, tú sabes, quieres tu navecita bien pretty, para tú estar cómodo y vete nítido. Oh, filoco, eso pasa por la cabeza de los manes. Ustedes saben qué es lo que es. Me vieron tanto en lo que fue de remate, muchos años con Luisito Martí, Robert Luis como campeón de Dímelo Raspiando. Claro, así es como se comienza. Cuando tú eres así de esencia de verdad, así es como comienza. Hoy en día ya no. Hoy en día comienzan en un estudio. Nunca tú ven en ese tira y jala en la calle, y van directo a un estudio y dicen que son duros. Pero no, a veces tú tienes que cuajarte así, fajarte en la calle para ver qué es lo que es, para que puedas coger crítica también y así puedas crecer y así te fajas con otro que tal vez son mejorcitos que tú y eso te ayuda a empujar un poquito más duro para poder nivelarte. Quizá una forma de tener acceso a un estudio de grabaciones o a un productor profesional, entonces empiezan improvisando en los barrios, con los amiguitos, a la salida del colegio. Mira la cancha, tranquilo. Nosotros instalábamos unos platos más o menos por esa esquina de allí que nosotros comenzamos a improvisar. Y todo lo que he logrado se lo debo a la improvisación porque fue lo primero que hice. También me vieron en lo que fue la batalla de los gallos, la primera versión que se hizo aquí, que hasta ahora para la gente dice que una de las batallas de los gallos más emblemáticas fue increíble, donde fui también de los últimos finales. La composición y la producción musical. Fue de los primeros productores como en Santo Domingo y también de los primeros ingenieros sonidos especializados en lo que es músico urbano. Por ahora muy bueno este video, me está gustando lo que estoy viendo, también los temas que están tocando y la línea que están llevando. Está cool, me está haciendo conocer varias cosas del artista que realmente a través de solo las canciones y comentarios no me hubiera podido dar cuenta. Así que esto más o menos te da una buena línea. Hubiera sido bueno que más o menos duran como que las fechas, para uno tener como una línea de tiempo. Es lo único que falta como para saber en qué momento fue que estaban pasando esas cosas. La composición y la producción musical. Fue de los primeros productores como en Santo Domingo y también de los primeros ingenieros en sonidos especializados en lo que es músico urbano. Jodiendo con audio, O Estudio. Estoy aquí en el estudio, voy a meterle para acá. O Estudio. De muchas, porque ahí se produjeron muchísimos discos que hasta el sol de hoy son himnos. Fundador de uno de los grupos más emblemáticos de República Dominicana. Charle Family. Charle Family. Charle Family. Como la Charle Family. Les invitamos a conocer la historia de Joa. Una historia de éxito marcada por la traición. En ningún grupo puede haber dolido. Traición y todo. Ah, pero esto es solo la intro, hermano. Yo pensé que ya esto era, dale que vamos para encima. Pero esto es la intro solamente. Charle Family se separa exactamente cuando el disco, el super explota a nivel nacional en Santo Domingo y se convierte en lo que fue el primer éxito de Ra Dominicano. La P pasa a no ser parte más del grupo. Entonces esa canción nace justamente de ahí, de la ruptura del grupo. ¿Y cómo está tu relación con Lápiz ahora mismo? Joa. Pero lo que yo quiero decir es... ¿Cómo es el paleontólogo Paula Rezo? De Cover y Channel Paula de Joa. Yo se vi en el... De ahí es donde vino después la guerra. ¿Será que hubo envidia? Y de ahí vino tal vez un tipo de traición. Tal vez le llenaron la cabeza a Lápiz. Porque tú sabes, a veces cuando tú tienes dos toros en el mismo corral, viene la gente de afuera y empieza a inyectarle. Pero ¿por qué tú estás ahí? ¿Por qué tú sigues con ese? Si tú eres mejor y esto y lo otro. Y entonces le envenena la cabeza a la gente. Viene uno por ahí y ofrece algo y que para la firma, para esto. Y ya tú sientes que tú estás por encima del nivel de eso con que empezaste. Muchas de las veces pasa. Hasta a los mejores les pasa. Que Lucifer se le vino a Dios. ¿Por qué quería ser Dios? Me lo voy a desarrimar y porque tenía que esperar a alguien. Y acá no va así. Le parece que uno no está satánico. Ahora es un talento. El chamaco conflictivo es donde quiera que va. Lo que lleve el problema. No somos muchachos. Tú no entiendes que nosotros no estamos muchachados. ¿Cómo quieres vivir? Comanse todo el gran. Yo lo que quiero es cuarto. Para coger más fiato. Pero no es más gordo. Tengo más efectivo. Soy más bacano. Estaba oyendo las palabras de siempre, hermano. Lo que hace el ego, bro. Ven, parece que así fue. No estoy seguro que fue lo que pasó. Pero así como que se siente la vibra, you know. Y también sabiendo que ya hemos visto muchas historias de esas. Donde quiera que tú vayas, rebúscate en el underground de la música local. Y vas a encontrar muchas historias similares. Así que ya conocemos ese patrón. El comportamiento. Y de sucesos. Por lo menos sirvo para hacer frito si tengo aceite. Sirvo para hacer frito si tengo aceite. ¿Está buena esa? Está buena manera de hacer un combate. Mi comentario es tanero. Ellos saben a quién es que son. Que van dirigidos. Porque que a ellos no le ponen son humildes. Porque que le suena humilde es palomo en este movimiento. Ok. Fue el primero. No se sabía lo que era música urbana dominicana. No se conocían lo que eran los exponentes. Que sí existían, lógicamente. Porque yo puedo decir que lo conocía. Pero la gente todavía no lo conoce. Tú sabes, puede sonar y que focó decirlo así. Y que si suena humilde, suena. ¿No? Pero también hay que tomar en cuenta la loyalty, respeto. Tú sabes cómo. Entonces, depende. No sé cómo era la situación o el panorama en el ambiente, en el movimiento, allá en esos tiempos. Pero para mí lo que es respeto, lealtad, son cartas de presentación. Que donde tú quieras, donde tú vayas, tienen algún tipo de peso. ¿No? No se identificaba. Ese fue el primer tema. Por eso entiendo que mi obra maestra me encanta. Y la gente me ha llamado. Sí, mamá. Carlos Giordani Medrano, mejor conocido en el ambiente musical como JOA, nace el 15 de diciembre de 1983 en una humilde vivienda de San Carlos en el Distrito Nacional. Este es el Álvaro Garavito. Se llama La Calle. Fue la calle donde yo nací, donde me inscribí. Aquí, aquí, así mismo teníamos una casa, cama de dos plantas, donde dormíamos los hermanitos míos conmigo. Aquí es donde yo trabajaba. Yo tenía que llenar cada funda con 500. Yo echaba 100 manos de así. Toda la semana me pagaban 100 pesos. Desde temprana edad comienza a sentir una gran fascinación por la música. A los 16 años se muda por razones familiares a la zona oriental, donde da sus primeros pasos musicales junto a sus dos amigos raperos Al Cuadrado y KMC, con quienes formó su primer grupo que en aquel entonces se hacía llamarse 1-0-3. Al Cuadrado y KMC. Estos manes marcaron algo también. Sé parte de los inicios de Joa. No sé si habrán participado en algunas producciones ya luego de que cogió más popularidad. Tampoco sé si estarán activos. Así que díganme si hay alguna buena música de ellos cuando eran grupo o por separado. Métele algo de eso para ver si le podemos llegar a ellos, ¿no? Para la fecha, él mismo producía sus propias canciones y trabajaba en un canal de televisión local. Yo era el encargado de los estudios de grabaciones de audio de las empresas Telemicro. Como un promedio de 50 y pico de emisoras, ¿me entiendes? En total. Y yo era el encargado de todo eso, el que hacía la mezcla, las promociones. En esta Navidad, escucha, olvídate de que todo ese flow así, gracias a Dios. Ya de dónde el man habrá aprendido a hacer esa vaina, bro. Tú sabes cómo, pero ya se ve que por lo menos tenía una idea de lo que era esa parte de producción. Sí, fue uno de los lugares que tuve acceso por primera vez a tener equipos profesionales y todo eso. Porque tú sabes, allá en el estudio me dio una vez el ingeniero de la empresa. Me dijo que necesitaba, que queremos, cómprame esto, cómprame tal vez este sonido. Estaba en este micrófono y tú sabes, me surtí en contado y teníamos un estudio bien bacano como la empresa, ¿me entiendes? No fue sino hasta el 2003 cuando pasó a formar parte de la Charles Family. Trai One lo conocí vía DJ Will, un DJ que falleció, tú sabes, a temprana edad. Era un buen amigo, me presentó a DJ Trai One. Entonces, DJ Trai One conoció a Lapis vía Enigma, que era el tercer integrante de la Charles Family, que conocía a Lapis por la UAS, porque los no estudiaban en la UAS, ¿me entiendes? Grupo con el cual grabo su primer material discográfico titulado Redada Remix en el 2004, del que se desprende su primer éxito callejero titulado Calle es Calle, canción que interpreta junto a Lapis. Calle es Calle, yo creo que ese yo hice la reacción si no me equivoco. Creo que sí, sea como sea también, dijo algo bastante clave aquí, de dónde se conocían, el tipo que le presentó a Lapis, que se conocían del colegio. Y así pasa muchas de las veces como comienzan así las amistades o el círculo de personas que uno va conociendo y cómo también es importante expandirse fuera de tu barrio. Así que la escuela es un buen punto de contacto para conocer gente y mientras que uno va creciendo también, muchas de esas amistades quedan ahí. Por eso también la gente busca ciertos colegios específicos a veces cuando puede pagar para mandar a sus hijos y cosas así para poder tener ese tipo de amistades que se expanden al mundo laboral. Pero cuando se trata de calle, muchas de estas saben que el colegio es uno de los puntos donde tú encuentras gente de otros barrios, esto y lo otro, y puede hacer buenos clics, buenas amistades que pueden durar bastante tiempo. Esos son puntos claves para hacer tu networking desde los inicios, en especial si te estás metiendo y que en la música vena desde adolescente. En la calle de la Charly no se acepta palomería, espía, coja otra vía, que es que atracaron a la Virgen María, sino con mi filosofía de desconfiar en quien me confía. ¿Me entiendes? Cuando la primera vez que yo vi a Lápiz, fue el lobo diciéndome, ¡Joa! Yo tengo un chamaquito, que es durísimo, tenemos que grabarlo, tenemos que llevarlo para tu estudio, vamos a ayudarlo, vamos a meterle mano. Entonces ahí es cuando Lápiz llega al grupo, cuando nos metemos para el estudio, como la gente sabe, no solamente de las canciones de Charly Family, sino también del mismo Lápiz, varias de ellas fueron producidas por mí. La gente no sabe, nosotros estábamos grabando un nuevo álbum de la Charly Family, el grupo completo, te estoy hablando Lápiz, Enigma, yo con DJ Traiguantano en el estudio grabando eso, ¿qué pasa? En ese momento pasa lo que comienzan a ver lo que son diferencias entre Lápiz y yo, una de ellas era el nombre del grupo, porque Lápiz entendía que el grupo no se podía llamar Charly Family porque él era de los Minas. Sentía que era necesario tener esa diferencia porque él no quería perder su identidad del barrio al que estaba representando. Así que por esa parte puedo entender un poquitito, pero tú sabes, tampoco es la posición de ponerse de una manera extrema, hay manera de manejar y trabajar eso. Nosotros somos una unión de raperos de la Charly Family y de los Minas. Nosotros apoyamos el rap core, rap para Envy, nosotros hacemos música para los nuevos tiempos, anti-reguetones. Teníamos el CD ya casi ready, ya las personas salían con Lápiz, salíamos todo, ¿qué pasa? En ese momento Lápiz decide irse del grupo cuando ya tenemos un CD prácticamente ready en la calle. Al Lápiz hice del grupo cuando tenemos el CD casi ready, nos vimos la obligación de seleccionar los discos donde no salía Lápiz. Entonces lo que yo hice fue que me metí al estudio y grabé lo que fue el Super en sí, que completa los siete temas y le pusimos los siete golpes, por eso. Quizás si Lápiz o yo se quedaba en el grupo no grabo el tema número siete, que fue el Super en sí. A su vez el Lápiz conciente sería... O sea que no duró ni suficiente para grabar un disco, mano. Había ya demasiado, como se llama, controversia. Pero si tú vas allá a grabar con los manes, y tú sabes que los manes son de un barrio diferente, y tú sabes que los manes están representando eso, antes de ir para allá ya tú tenías que estar claro qué es lo que ibas allá a presentarte. Ya tú sabías cómo se llamaba el grupo, cómo se llamaba la grabación, sus sellos que usaban para sus producciones. Entonces, si no era de tu agrado, ¿para qué fuiste? Simple y sencillo. Ahora yo estoy asumiendo en base a lo que estoy escuchando, pero no conozco la historia completa, así que hay que escuchar la otra versión también. You know what time it is, right? Pero simplemente digo no por si acaso. Entonces, lo que yo hice fue que me metí al estudio y grabé lo que fue el Super en sí, que completa los siete temas, y le pusimos los siete golpes, por eso. Quizás si Lápiz o yo se quedaba en el grupo no grabo el tema número siete, que fue el Super en sí. A su vez, el Lápiz Conciente sería el nuevo integrante de Complot Record, junto a Taxicro y Dani Punto Rojo. Mira tú, el man foldió para irse para otro lado, me imagino que ellos sí eran de los minas. Te voy a hablar es claro, bro. Sea como sea, él está haciendo su movida, ¿qué tiene que hacer? Pero no estoy claro de la historia completa, pero por lo que se percibe por aquí arribita y lo que estoy viendo y escuchando, manito, son bolas afuera. Esos son fallos. El nuevo integrante de Complot Record, junto a Taxicro y Dani Punto Rojo. Cuando Lápiz hace coro con nosotros en el Fabio Mota, Lápiz es tan dinámico que Lápiz lo mandan para la mañana a la familia. A este día, ¿y él va en la tarde? Él se quedaba esperando a nosotros. Y cogía la botanda. Lápiz tomaría represalias frente a este tema de Joa. Como Biggie Sengu Pá, como party del complot donde no se ponga rá. Loco, en resumen, tú no tienes ni eres ná. Tú no eres de 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 ná. De ahí nace la tiradera entonces, bro. Tú no eres de ná. Entendía que como acabábamos de tener diferencia, él se va del grupo. Yo me meto al estudio y grabo esa canción. Una canción que realmente tiene mucho que ver con él. De ahí mismo estoy yo metido en el país entero. Se meten más atrás a nivel de rap. Y por ahí comienza a surgir lo que es el movimiento actual. Sin lugar a dudas, Joa fue una pieza clave para el rap dominicano. Así que entonces esto tendría que ser una de las primeras tiraderas dentro del género en esa época o ha habido o hubo tiraderas anteriores a esa. Porque eso suena como que fue el inicio de lo que fueron las tiraderas y esa vaina después de esas diferencias que ellos tuvieron. Coméntenme, déjenme saber si me equivoco o no o cómo es la situación en ese caso. Consolidándose como una de las columnas de nuestro movimiento. Si te gustó nuestro video nos ayudarás mucho suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Ya me suscribí. Buenísimo, ¿no? Tuvo cool, tuvo cool. Pienso que igualmente podía haberse expandido un poquito mejor y mejorar lo que es la línea de tiempo. Pero tuvo bueno, tuvo entretenido, bro. Así que muchísimas gracias y felicidades. Tengo que darle su respect a RD Viral. La iniciativa es buena y el video tuvo cool. Así que big respect, loco. Entonces, mi gente, usted tiene que aclarar alguna cosita. Así que voy a estar pendiente a los comentarios. ¿Qué es lo que? Falta ver qué es lo que opinan ustedes, qué piensan acerca de eso. Y si alguna de las cosas que se dijeron aquí como que estaban fuera de contexto o qué. Así que, anyway, bro, voy a estar pendiente a sus comentarios. Muchísimas gracias por mantenerse hasta el final del video. Gracias a todos ustedes que se pasan por acá siempre. Pero más importante, si vieron algo que no vi, escucharon algo que no escuché. Y si saben algo que no sé, comentenlo aquí abajito, den like, compartan. Suscríbanse si no se han suscrito y si andan por la calle, por favor, cuídense. Se les quiere gratis, loco. Bless.